Hola a todos mis FAPI amigos, bienvenidos a su canal más interesante de YouTube. El día de hoy hablaremos de una actriz, la cual debutó en el año 2013 a una edad de 28 años, ante ustedes, George Laro. Una modelo, la cual antes de entrar al mundo de este espectáculo, se dedicaba a estudiar cine, y se puede ver que aprendió muy bien dentro de sus estudios, ya que siempre acaba dándonos todo un gran espectáculo, al momento de hacer sus interpretaciones, esto solamente llevándola a volverse muy famosa, y a ser muy reconocida al interpretar sus personajes, y el día de hoy vamos a analizar cuáles serían sus mejores actuaciones. Antes de comenzar, se explicarán las reglas para poder calificar estos videos. En primer lugar, se checará la historia que nos están contando, en segundo lugar, las diferentes poses que se verán, en tercer lugar, la importancia que tendrá la actriz, y en cuarto lugar, la autenticidad que se verá en los videos. Una vez explicado esto, comencemos. El top va a dar inicio con una historia, la cual va a pasar rápidamente, y gracias a la acción que estará haciendo nuestra modelo, seguramente no nos acabaremos aburriendo, ya que vamos a estar muy atentos a ella. La trama como tal nos va a dar a entender, como nuestra actriz, se va a estar probando diferentes vestidos, para ver cuál es el que más le gusta, y luego de que nos dé unas maravillosas vistas, mientras toma esta decisión, acabaremos viendo cómo llega un hombre, y al parecer nuestra modelo le va a decir, que no le convence ninguno de esos vestidos, por lo cual vamos a ver cómo este hombre, se acabó ofreciendo para medir la talla de nuestra actriz, y notaremos cómo George acaba aceptando, por lo cual este hombre rápidamente va a agarrar una cinta, y va a empezar a tomar las medidas de nuestra modelo, pero vamos a visualizar cómo este señor va a empezarse a aprovechar de esto, por lo cual nuestra modelo le va a acabar siguiendo la corriente, esto solamente llevándonos, a unas escenas las cuales seguramente nos van a gustar demasiado. Vamos a continuar con una trama la cual, nos va a acabar regalando un escenario, el cual desde mi propio punto de vista va a ser muy bien empleado, además de tomar en cuenta, que el papel que estará interpretando nuestra actriz, le va a acabar quedando muy bien. Durante el transcurso de esta historia vamos a poder visualizar, cómo hay un hombre sentado en un carro, el cual al parecer está en sus clases de manejo, y vamos a notar cómo va a acabar llegando su instructora, por lo cual una vez que nuestra protagonista entra al carro, esta lección acaba dando inicio, pero notaremos cómo conforme avance esta lección, y luego de ciertas indicaciones que le acaba dando nuestra actriz a este sujeto, estas clases van a acabar dando un giro total, ya que vamos a notar cómo una vez que este hombre detiene el carro, nuestra modelo le va a acabar empezando a hacer una plática, la cual va a acabar agarrando un rumbo, que seguramente ese sujeto le va a acabar gustando, ya que en ese automóvil va a acabar iniciando toda la acción, y de paso este hombre va a asegurarse, de sacar la nota máxima dentro de esa clase. Dentro del video de esta posición les aseguro que vamos a estar muy entretenidos, gracias a lo motivada que va a estar nuestra actriz, durante el transcurso de esta trama, ya dejándonos muy atentos a ella, mientras inician los momentos de diversión, ustedes mismos pueden confirmarlo. Básicamente esta historia va a tratar, en mostrarnos cómo nuestra actriz está viendo la televisión, ya que al parecer va a iniciar su sesión de estiramiento, pero unos segundos antes de iniciar, van a acabar tocando su casa, por lo cual esta va a acabar abriendo, y se va a dar cuenta que es su pareja, por lo cual acaba ingresando a su hogar, y le dice que se siente en el sillón, mientras ella inicia su rutina diaria de estiramiento, pero nos vamos a dar cuenta, como este hombre ya no puede quitarle la vista de encima a nuestra actriz, por lo buena que es mientras sigue las indicaciones de su rutina, y de un momento a otro veremos cómo Georgie se da cuenta de esto, lo cual solo va a acabar indicándonos, que nos van a empezar a dar, un nuevo tipo de ejercitación, la cual aunque pareciera imposible, estoy seguro que nos va a acabar gustando incluso más, de lo bien que ya lo estábamos pasando anteriormente. Vamos a continuar con un video del cual, su escenario va a ser muy bien empleado, ya que nos estarán trasladando a diferentes zonas, de ese sitio, y de paso destaco mucho, lo bien que se verá nuestra modelo, con el atuendo que estará usando, este video va a iniciar con una mini historia, donde veremos cómo nuestra protagonista, va a visitar a un viejo alumno, y mientras estos inician una plática en esta oficina, se puede ver cómo durante esta conversación, ambos van recordando los buenos tiempos, cuando Georgie era la maestra de este sujeto, empezándonos a dar unas muy buenas tomas, sobre aquellos tiempos, y ya una vez que nuestra actriz sale de esa oficina, ahora sí nos van a trasladar, en la historia central, en tiempo pasado, donde observaremos, cómo este hombre le hacía de alumno, el cual al parecer está realizando un examen, pero vamos a notar cómo se le acaba el tiempo, por lo cual nuestra actriz se para, y le acaba quitando el examen, pero aquí notaremos la excelente maestra, que es nuestra actriz, ya que para ayudar a este sujeto, que saque una muy buena nota, le va a acabar dando a entender, este estudiante que debe hacer, y este sujeto ya sin dudarlo, le va a acabar siguiendo el juego, a nuestra modelo, por lo cual la acción va a acabar dando inicio, y esto nos acabará dando a entender, cómo existe un cariño profundo entre estos dos, gracias a los buenos momentos que pasaban, cuando eran maestra y estudiante. Aquí tenemos una historia, que va a tener una trama simple, la cual será muy fácil de comprender, y seguramente nos llamará mucho la atención, gracias a lo profesional que va a ser nuestra modelo, al hacer estas actuaciones, en el transcurso de esta trama, nos vamos a acabar dando cuenta, cómo Georgie va llegando a una casa, ya que al parecer se va a quedar un tiempo ahí, y en el momento en el que empieza a tocar, y un hombre le vaya a abrir, nos vamos a fijar, cómo nuestra modelo, le acaba llamando mucho la atención a este sujeto, por lo cual ya sabe qué travesuras va a hacer, mientras se hospede en ese lugar, así que cada vez que tenga la oportunidad, veremos cómo nuestra modelo, se empieza a pasar de lista con este hombre, a escondidas de su mujer, y tanta va a ser la manipulación que va a estar haciendo, que en un momento dado de la trama, este hombre va a acabar cayendo ante sus sucios juegos, cuando no haya ningún tipo de peligro en su hogar, para que así nos empiecen a dar todo lo mejor del video. Aquí nos vamos a topar con un video del cual se va a ir desarrollando, de una buena manera, donde tanto el escenario como los personajes, van a acabar dándole mucho sentido a esta trama, esto solamente siendo un indicio, de que disfrutaremos mucho de estas actuaciones. El contexto de este video nos va a mostrar, cómo hay un paciente dentro de un hospital, el cual está esperando a ser evaluado, para ver su condición, y de un momento a otro va a aparecer nuestra actriz, donde veremos cómo Georgie empieza a hacer algunas anotaciones de este hombre, y después de revisar unas cosas, nos vamos a empezar a dar cuenta de algo muy curioso, ya que vamos a notar cómo nuestra protagonista, le empieza a dar unas raras indicaciones a este sujeto, y notaremos cómo confundido este señor, empieza a hacerle caso a nuestra actriz, y ya una vez que se pare de la cama donde estaba, va a acabar reaccionando, del por qué nuestra actriz le acabó pidiendo esto, ya que nuestra modelo ya no va a esperar ni un segundo más, y va a empezar toda la acción en ese lugar, y vamos a tener algo muy seguro, y es que vamos a notar lo profesional que es nuestra modelo, ya que acabará curando de todo mal a este sujeto, con este método que le acabará aplicando. Viendo el video que encontramos aquí, puede ser que tenga una trama muy tardada, ya que acaba siendo una parodia de una película, pero conforme llega la mejor escena de este video, nos irán poniendo mini escenas, que no nos van a acabar decepcionando, para que así esta trama pueda pasar rápido, y ya mantenernos muy activos, mientras inicia la escena que todos estamos esperando. Esa trama como tal se va a tratar, de una parodia de Star Wars, en la cual todo va a dar inicio, mientras vemos como una actriz es manipulada, de una forma muy interesante, por el villano de esta película, lo cual acaba haciendo que tenga ciertos traumas, ante dicho suceso, por lo cual luego de ver como alguien intenta ayudar, ante dicho trauma, esta mujer se va a acabar dando cuenta, que eso no va a ser suficiente, para el problema que está cargando, por lo cual acaba retirándose, y luego de estas escenas muy entretenidas, ya por fin nos van a pasar a nuestra protagonista, la cual al parecer está muy preocupada, ya que su amigo se encuentra inconsciente, y luego de estar triste esperando un milagro, este va a acabar sucediendo, porque su amigo se va a acabar levantando, y notaremos como nuestra actriz, al estar muy emocionada, que por fin su amigo reaccionó, veremos como le va a acabar transmitiendo, esta felicidad a este sujeto, ya que los dos van a acabar muy felices, dándonos un gran espectáculo, terminando muy bien esta escena, que nos están presentando. Damos paso a una trama la cual, ante todo va a ser muy entretenida, por los giros inesperados que nos van a estar dando, esto solamente ayudando a la historia, a que nos acabe llamando incluso más la atención, por lo bien realizada que estará. Visualizando a detalle esta historia, vamos a ver como un hombre está esperando a una mujer, dentro de un restaurante, y después de unos segundos vamos a ver como Georgie por fin entra, y notaremos como este hombre muy feliz, le acaba dando la bienvenida, y mientras estos dos van a estar platicando, va a acabar sucediendo algo muy inesperado, ya que después de esto, va a acabar llegando la verdadera pareja de este hombre, por lo cual la cosa se pone un poco incómoda, y un rato después, va a acabar llegando la verdadera cita de nuestra actriz, poniendo más tenso el asunto, de lo que de por si ya estaba, así que veremos como nuestra modelo, y el hombre con el que estaba hablando, van a pasar a sentarse a las sillas, con sus respectivas parejas, para empezar a ordenar en ese restaurante, pero conforme vaya avanzando esta trama, vamos a acabar mirando, como nuestra actriz le dé a entender al otro hombre, que realmente quiere estar con él, ya que con su verdadera pareja, se siente muy incómoda, y en la primera oportunidad que tenga, vamos a notar, como George acaba yendo debajo de la mesa de este sujeto, y le acaba dando a entender que es lo que quiere, empezándose a poner interesante la trama, y luego de que este sujeto, también quiere estar con nuestra actriz, se verá como acaban dejando todo el lugar, y nos acabarán pasando una nueva escena, donde estas dos personas, ya van a estar en una casa, para que se empiecen a divertir, ahora sí sin ningún tipo de obstáculo, obstáculo que los pueda detener. Acá nos encontramos con una historia simple, la cual va a avanzar de forma muy rápida, esto siendo beneficioso para nosotros, ya que rápido nos darán la escena que estamos esperando, además de tener en cuenta, que el escenario que nos estarán dando, será muy bien empleado, ustedes mismos pueden revisarlo. En un comienzo vamos a notar, como nuestra modelo trabaja, al parecer reparando carros, y mientras esta está llevando su labor a cabo, vamos a fijarnos como acaba llegando un hombre, el cual acaba confundiendo a nuestra actriz, con un hombre, y notaremos como Georgie, se acaba poniendo a la defensiva, ya que le acaba molestando mucho, lo que le acaba de decir este señor, así que vamos a notar como desde un inicio, acaba creándose una mala relación entre estos dos, y vamos a ver como entre ellos, se empiezan a discutir, y luego de que la cosa se va poniendo muy intensa, ya que veremos como nuestra modelo se pone muy a la defensiva, visualizaremos como Georgie acaba dejando todo, y va a ir directo hacia este hombre, para acabar desatando toda su furia, pero muy diferente a lo que piensa este señor, nuestra modelo acabará desquitando toda su furia, de una manera la cual, seguramente le va a acabar encantando. Después de ver tantos videos, te estarás preguntando, ¿cuál se lleva el puesto número 1? ¿Y por qué? Pues te diré, para mí este video se lleva esta posición, porque considero que tiene una historia simple, la cual rápidamente nos va a atrapar, además de tener en cuenta, que gracias a que la acción va a iniciar de forma rápida, casi todo el video va a contener, muchas escenas que nos van a acabar gustando, además que la vestimenta que estará usando nuestra actriz, hará que no le podamos quitar ni un ojo de encima. Ya analizando esta historia a detalle, nos vamos a dar cuenta, que todo va a dar inicio, mientras Georgie nos modele en un patio, empezándonos a regalar unas excelentes vistas, y luego de esto va a entrar a una casa, donde vamos a observar como un hombre está hablando por teléfono, pero en el momento en el que este sujeto mira a nuestra actriz, va a acabar hipnotizado ante sus encantos, por lo cual ya no va a pensar en nada más, y solo va a estar al pendiente, de lo que vaya a estar haciendo nuestra protagonista, por lo cual Georgie lo va a seguir a este sujeto a una habitación, para terminar de una muy buena manera, lo que estaban iniciando en la cocina. Un video con una historia sencilla, la cual nos va a tener muy al pendientes, de todo lo que esté sucediendo, gracias a lo bien que lucirá nuestra actriz, además de tener en cuenta, que gracias a que el video dura mucho, y la acción va a iniciar de forma rápida, acabaremos teniendo mucho tiempo, para disfrutar las mejores escenas, en las cuales vamos a ver muchas poses, que seguramente nos acabarán encantando, y agregando lo motivada que estará nuestra actriz, al momento de interpretar su personaje, esto haciendo que luzca más espectacular de lo normal, lo hace sin dudarlo, el puesto número 1. No te olvides de suscribirte a mi canal, si te gusta mi contenido, además de compartirlo con la gente que creas que le puede interesar, sin nada más que decir por el momento, buenas noches, que sus gansos descansen.